Hola amigos, bienvenidos a un video más de OrganicFru, que en esta ocasión tenemos panela. Vamos a sacar de esta caja panelitas que hemos adquirido para el consumo de nuestros alimentos y bebidas. Tratamos de evitar la azúcar refinada y consumir preferentemente el mascabado, la panela o la miel. La última es de extraordinaria calidad. Bueno amigos, sigan y compartan nuestros videos de OrganicFru, acciones para vivir sano. Hasta pronto.